Madre, ayúdame a cargar a mi hermanito que estoy cansado. Yo no lo voy a hacer porque yo estoy cansada y estoy usando mi celular, ¿tú no lo ves? Sí, pero por esa misma razón, usted está sentada y míreme a mí, yo estoy parado. No me importa, tú tienes la suficiente edad para cuidar a tu hermanito y yo no pienso hacerlo, porque cuando uso mi celular es mi tiempo de descanso y voy a descansar, así que cuídalo tú. Sí, pero yo el día entero lo he tenido cargado y fui además de eso parado para que él no se ponga a llorar. No me importa, ponte a jugar con él, ponlo a ver televisión o haz algo, pero no, no lo voy a cuidar, estoy cansada también. Bueno madre, que yo quería ir a jugar con mis amigos. ¿O ya no vas? ¿Ya no vas a ir? ¿Que no voy a ir? Pero nosotros quedamos aquí y vamos a jugar hoy. Bueno, como ustedes quedaron en eso, tú te vas a ir, pero te vas a llevar a tu hermanito y lo cuidas bien. Madre, usted lo puede cuidar hoy. Elige, o vas y te llevas a tu hermano o te quedas aquí solo en la casa. Está bien. Cuídalo bien. Estos muchachos, Dios mío, no voy a cuidar a mi hijo, el más grande ya puede hacerlo. Yo no entiendo por qué mi madre siempre quiere que yo me la pase cuidando a mi hermanito, solamente para ella quedarse apoyando el teléfono, para quedarse usándolo, no. Y yo tengo que salir a jugar con mis amigos, con mi hermanito cargado. Y además de eso no puedo jugar bien con el cargado, porque ni siquiera me puedo mover. Y tengo que pasarme el día entero cuidándolo, para que no le vaya a pasar algo, porque, Dios mío, yo estoy joven, yo tengo que disfrutar mi vida. No, pero ella quiere que todo el tiempo yo me quede de niñero, pero yo no puedo hacer. ¡Wow! Hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, mira, te vine a invitar, que en la noche tenemos un paseo. ¡Ay, de verdad! Claro. Pero, ¿y para dónde? O, de que tenemos un paseo ahí, que nos vamos de rumba, no sé para dónde vamos. Ay, pero qué bien, Dios mío. Eso que me hace falta, una salida así. ¡Wow! Pero gracias entonces por invitarme. Pero yo estaba pensando, ¿qué y tus hijos? Eso no es problema. Ellos se pueden cuidar solos, porque, por ejemplo, yo pongo a que el más grande cuida al más pequeño. Y yo no tengo que tenerlo arriba, ni estar cargando muchachos, ni preparar comida, porque ella es grande, lo hace. Pero es que, amiga, ¿él está pequeño también para cuidar a su otro hermano, que también está pequeño? No, amiga, ya él tiene la suficiente edad para cuidar de su hermanito. Él le prepara la leche, le enseña hasta que lo bañe. Y yo no voy a estar cansándome, cuidando muchachos, si él más grande lo puede hacer. ¡Wow, amiga! En realidad, no pensé que tú me ibas a dar esa respuesta, porque es que el momento de él ahora mismo es jugar y compartir con otros amiguitos. Pero eso no se le impide, porque él me pidió permiso para ir a jugar donde un amiguito, y yo le dije que fuera, pero con su hermano. Si no, se iba a quedar aquí en la casa. Es que tú sabes que no tienen la misma edad, y en realidad, él, donde quiera que vaya, no puede llevar a su hermano también. Bueno, yo lo siento mucho, amiga. Yo soy la mamá aquí y no me voy a cansar. Mira, ahora estoy usando mi celular, a veces veo novelas, me pongo a ver películas, y así yo me distraigo. Bueno, amiga, en realidad, el viaje yo creo que mejor se va a cancelar para otro momento. ¿Pero cómo así? Si hasta nos podíamos ir de amanecida. No, está bien. Yo voy a ver cómo lo proporciono para otro lugar. Bueno, está bien, entonces. Dios mío, pero entonces, ¿para qué me dice que me va a invitar, si después dice que lo pospone? No me gusta eso. Y mis hijos no son problema, ellos se pueden quedar solos. Raulito, ¿y tú no vas para el parque con los muchachos a jugar? Sí, de hecho, yo quedé de acuerdo con ellos para ir a esta hora a jugar. Pero, ¿y tú vas a ir con tu hermano? Sí, porque no hay nadie más que lo cuide, porque mi madre se quedó usando el teléfono. Pero es que no, tu madre está muy mal. Tu madre te da una responsabilidad que tú no debes de tener. Eso mismo lo venía pensando yo, y yo no puedo hacer más nada, porque dime tú, yo lo he intentado todo. Mira, tú tienes que hablar con tu tía, porque tú no puedes seguir permitiendo eso. De hecho, yo no hubiese pensado eso. Sí, ¿hablar con ella para que ella hable con tu mamá? Sí, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a tener que hablar con mi tía, porque ya que mi madre no quiere cuidar a mi hermanito, entonces yo voy a hablar con mi tía, a ver si hace algo. Está bien. Déjame irme para la casa de ella. Nos vemos. Sí, está bien. Esperemos que la tía de él hable con su mamá, para ver si así quiere cuidar a su hijo. Ay, hola Débora, mira, ya yo estoy lista para la fiesta, tú eres la que sabe. Ah, sí, tú sabes que esa fiesta de ahorita no nos la perdemos por nada. Así mismo, y tú fuiste e invítate a Jazmín. Sí, yo la invité, pero en realidad hasta le tuve que hablar mentira, porque le dije que ya iba a cancelar la fiesta, que no se iba a dar, porque lamentablemente tú sabes que ella tiene dos hijos, y tú sabes lo que ella dijo, que iba a dejar a su hijo grande atender al más pequeño, y en realidad yo no veo eso bien y yo no voy a ser partícipe de eso. No, pero en verdad tú tienes razón, porque mira, nosotros tengamos nuestros hijos, pero nosotros tengamos que él no lo atienda. Y aparte de, ella no puede dejar a su muchacho solo, porque además es más grande, no tiene edad para atender al más pequeño. Eso mismo yo le dije, pero en realidad tú sabes lo que ella me dijo, que su hijo grande, mi amor, baña al pequeño y le hace de todo prácticamente, que ella lo que para es viendo televisión, novela, chateando en un teléfono, prácticamente todo lo hace su hijo. Pero si ella no estaba preparada para tener otro hijo, yo creo que no tenía que tenerlo, porque es que ella no puede darle esa responsabilidad tan grande al hijo de ella. Yo le fui a decir, porque yo pensé que ella le iba a decir a su hermana que se quedara cuidándolo, pero cuando ella me dijo eso, yo hasta le dije que no, que iba a cancelar el viaje. Mira, eso está muy bien que tú le dijiste así, pero vámonos. Vamos. Hola, mi sobrino, ¿qué tal? Dígame, bendición, tía. Dios te bendiga, ¿qué te trae por aquí? Aquí, que vine a hablar con usted. Dígame. Ay, pero mira, tú le cuidas el hijo a tu madre para que ella haga los oficios, qué bueno. ¿Para que haga los oficios? Para que haga los oficios no, será para que vea teléfono, porque ella nunca lo ha cuidado. ¿Cómo así, sobrino? Así como lo oye, el que cuida el muchacho soy yo, porque ella nada más para con un teléfono sentada y le digo que me ayude y no quiere. Pero entonces, ¿cómo tú sales a jugar con tus amigos? Es precisamente por eso que vengo a hablar con usted, porque no puedo ni jugar, y cuando salgo a jugar con ellos, entonces no puedo porque tengo que cuidar al niño. O sea, tú me estás diciendo que no es que tú lo cuidas un día o dos para ayudarle a ella. No, todos los días. No, 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 pero yo tengo que hablar con mi hermana. Sí, exactamente, para eso vine, para ver si usted la convence, porque, wow, yo sí no entiendo de verdad. Me imagino lo cansado que tú debes estar, mi sobrino, porque es que esas no son responsabilidades tuyas, sino de ella. Tú le puedes ayudar un día, pero no siempre, entonces no estamos en nada. Lo mismo digo yo, eso mismo venía pensando yo por el camino, porque mi madre se ha vuelto demasiado irresponsable. No, 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 pero entonces ven, vamos, para hablar con ella, dame el bebé, ven. Vamos. Padre, perdón por dudar mucho, lo que pasó fue que me encontré con Raulito y me quedé hablando con él, y me dio mucha pena él. Que te dio mucha pena, pero ¿y por qué? Lo que pasó fue que él me estaba contando que su madre le deja a su hermanito para que él lo cuide. No, pero si la madre va a hacer alguna diligencia, tiene que dejarlo para que lo cuide. Sí, pero no es eso, es que todos los días se lo deja para que lo cuide, solamente para ella usar el teléfono, que ni siquiera es para hacer una diligencia. No, ahí eso está muy mal, si le está dejando el niño a Raulito para que lo cuide, para usar el teléfono, para chatear, para lo otro, eso está muy mal. Claro que sí, porque esa es una responsabilidad demasiado grande para que Raulito la tenga. Entonces ese muchacho tiene que gozar su infancia. Así mismo, pero bueno, mira, déjame llegar a la cocina a hacer algo. Sí, está bien, tráeme un chindiagua por favor. Está bien, te la traigo ahora. Gracias hija. ¡Hermana! ¡Hermana! Ya voy. Oh hermana, ¿qué es eso aquí con mi hijo y Raulito? ¿Dónde está? Venga sobrino, llévate al muchacho, que voy a hablar con tu madre. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Que no entiendo nada, ¿por qué tú traes a mis hijos así? Yo estoy aquí para que tú me expliques qué es lo que está pasando en esta casa. Realmente yo no entiendo nada, ¿por qué tú lo traes así? Dime. Es que tu hijo fue a mi casa a decirme que venga aquí a aconsejarte porque él está cansado. Él cuida a tu hijo pequeño todo el tiempo. ¿Cómo es posible eso? Explícame. Bueno, realmente sí lo cuida, pero es para yo descansar. Tú sabes que yo tengo que ver mis novelas, mis películas, uso mi celular. Y yo lo hago cuando mi hijo, el más grande, cuida al más pequeño. Realmente yo pensaba que él lo cuidaba un día o dos. Y exactamente para que tú hagas los oficios, pero es para tú descansar. Este muchacho ni siquiera tiene tiempo de jugar con sus amigos. Tú no le puedes estar haciendo esto. Bueno hermana, ahí tú tienes razón. Él casi no tiene mucho tiempo para jugar porque no lo dejó salir. Y cuando lo dejo salir es con su hermano. Entonces él ni siquiera puede jugar porque tiene que cuidarlo. ¿Y tú crees que eso es justo? Lamentablemente tú solo estás pensando en ti. Estás siendo egoísta con tu hijo. Realmente tú tienes razón. Yo creo que lo mejor es que yo hable con mi hijo y ponga las cosas en orden. Porque nada de esto va a funcionar así. Ese es tu deber como madre. Y recuerda que tú tienes responsabilidades. Así que habla con él que yo sé que él te va a escuchar. Eso es lo que voy a hacer. Habla con él. Mi hermana tiene razón. Tengo que dejar que mi hijo disfrute, que juegue, que brinque, que salte. Pero no lo puedo tener de niñero cuando esa es mi responsabilidad. ¡Hijo! ¡Hijo! Diga, mamá. Ven, préstame a tu hermanito que es mi responsabilidad cuidarlo yo. Hijo, mira, discúlpame por como te he estado tratando en estos días. Yo creo que esa no es la forma. Porque ustedes los dos son mis hijos. Y soy yo que debo cuidarlo a los dos. Todavía tú no tienes edad de estar cuidando a tu hermanito. Tú tienes que jugar, disfrutar, salir. No estar de niñero porque tú no lo eres. Me disculpas. Sí, madre. ¿Es en serio que usted me lo está diciendo? Claro que sí, mi amor. Tu tía me hizo entender. Y realmente yo siempre he sabido que lo he estado haciendo mal. Pero necesitaba que alguien más me lo dijera. Y creo que es lo mejor. Ya tú no lo vas a cuidar más. Tú me vas a ayudar si yo estoy haciendo algo en la casa. Pero esa no es tu responsabilidad, ¿oíste? Está bien. Como tú me dijiste que querías ir donde tu amiguito. Ve y juega. Pero con horarios. Y luego regresa más tarde. Está bien. Muchas gracias, mami. Sí, mi amor. Ve. Vamos a prepararte leche, a bañarte, para dormirte. Que yo sé que tú eres mi responsabilidad también. Ve. Gracias también. Gracias. ¡Gracias! Gracias.